Hola como están estoy acá en el skate park de Arauco donde junto a un grupo de chicos estábamos compartiendo un rato de deporte y saben ustedes que la juventud es una bendición que Dios nos dio desde niños podemos conocer a Dios, Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra dijo dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan porque de los tales es el reino de los cielos luego tenemos el caso de los jóvenes de aquellos tres que fueron capturados y fueron llevados a Babilonia y allí Nabucodonosor quiso que ellos rindieran pleitesía y honraran al Dios de él sin embargo ellos tenían claro y ni siquiera quisieron discutir y dijeron rey esto no tiene nada que discutirse a tu Dios no adoraremos y si tu voluntad es que nos vayamos a los unos de fuego entonces así lo haremos hoy la juventud está pasando por un periodo de crisis pero hay esperanza en Cristo nuestros niños como los que están aquí, nuestros jóvenes pueden hacer algo especial y Dios si puede hacer algo especial por ellos yo les invito a ustedes papás, mamás que eduquen a sus hijos en la palabra de Dios que les presenten lo que verdaderamente tiene sentido en la vida Dios te bendiga a ti joven, Dios te bendiga a ti niño, señorita, niña y recuerden ustedes que aunque la juventud sea hermosa y pensemos que es eterna todo tiene su tiempo y algún día llegaremos a ser mayores como así también llegaremos a aquel día en que todos estamos destinados a morir pero con Cristo podemos enfrentar la muerte de una manera mucho mejor que Dios le bendiga, que Dios le ayude y recuerde Cristo viene pronto más pronto de lo que usted cree Amén 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 ¡Gracias!